hola qué tal amigos bienvenidos al canal de su amigo chaduman 64 y el día de hoy tenemos una gran figura de colección y así es es majin boom de dragon ball zeta de la compañía sh keywords que les parece vamos a ver y bueno después aquí estamos de regreso qué bueno que se quedaron y no se fueron y pues como ya les dije hoy tenemos una gran figura este rico viernes este viernes haremos el unboxing de esta figura increíble que es y majin boom de sh vivo de esa gran serie es tan famosa que es dragon ball z la verdad una serie que a mí siempre me ha encantado por eso mi colección más grande son las de dragon ball z de sh fíos y antes de empezar no olviden suscribirse a las redes sociales ahí les estoy dejando lo que es el facebook para que se suscriban a esa red social y me den ahí like a todo y vean todas las noticias que estamos subiendo de básicamente de las figuras que van a salir de lo nuevo que se viene y ante algunos de los vídeos que hacemos aquí en el canal y también pueden estar conmigo en contacto a través del inbox por si tienen alguna duda de dónde compramos figuras en qué tiendas en qué páginas o alguna duda de esta figura si conviene o no conviene comprarla pero eso lo veremos también aquí en este vídeo y bueno pues qué les parece si revisamos un poquito la caja y después hacemos el unboxing vamos a ver y bueno amigos pues está increíble a ver ya se las vuelvo a mostrar ahí está miren veanla veanla con detalle ahí está ahí está está increíble el tamaño de esta está fabulosa de hecho en el unboxing que tuvimos ahí creo que hice algunas comparaciones de tamaños con otras cajas y te voy a sacar otra caja de sh viewers pero si no vieron el unboxing de esta figura de esta figura donde llegó lo pueden ver aquí ahí está apareciendo en esa tarjetita el unboxing de esta gran figura que me yo junto con otras para que sepan que figuras también me llegaron ese día el día que compré esta y compré otras más pues vamos a ver vamos a voy a mostrarles otra caja de sh viewers espérenme tantito y aquí tenemos otra caja de las sh viewers ese es el magic vegeta increíble también que por cierto no hemos hecho ese no hemos no lo hemos sacado todavía de su caja y desde cuándo que ya tenemos aquí en la colección pero bueno vamos a checar miren ver el tamaño para que se den una idea si ahora sí que es algo más o menos proporcional a lo que fue la serie a lo que fue el anime y vean ahí están ahí se ven los tamaños aproximadas de la figura como está bien esta vegueta esta vegueta y está majin bu es una caja increíblemente mucho más alta y también mucho más gordita vamos a checar la caja que tal amigos que tal miren aquí está en majin bu y está majin vegeta así que ahora sí que son los dos majin o si son majin y majin vegeta bueno aquí pueden ver la caja del tamaño ahí está 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 mucho más grande este y acá está de este lado para que vean el tamaño de este mayo está grandecito grandecito pues la verdad está súper fabuloso me encantó la verdad de este majin y bueno amigos pues vamos a hacer la revisión a detalle aquí podemos ver que en la portada sigue siendo el mismo estilo que estas que estas figuras va este que ponen un poco la imagen y lo que es este la parte abierta para que veas lo que trae la caja la verdad estas este cajas desde que salieron siempre me gustaron bastante y aquí pueden ver la una de las posas de lo que es majin bu y aquí vienen los todos los logotipos que pueden ver un imation bandai tamashin action dragon ball z estoy el logotipo de toy animation aquí que es plateado eso quiere decir que fue ensamblado en no en japón pero es original porque cuando son en japón recuerden que vienen de un color dorado si aquí tenemos otra parte que nada más dice de majin bu si se ve también se puede ver ahí la figura en la parte de atrás vemos todas las cosas que muchas veces yo agarro las cosas de aquí para para ponerlas en mis estantes y aquí están comiendo chocolatito sentado haciendo algunas de las cosas de la famosa de este famoso anime increíble sí y de este otro lado tenemos también las caritas varias de las siempre las ponen como en con blanco y negro vean también haga al igual acá entre la imagen vegeta en vivo al igual lo ponen como en blanco y negro y en la parte de abajo tenemos que dice sh fireworks majin bu también una de las dos caras en blanco y negro en la parte de arriba pues nada más se ve ahí la verdad bueno aquí está majin bu y aquí lo que trae el contenido verdad y aquí y aquí en chiquito también lo que es sh figure se pueden que se está esta gran marca que las hace súper bien detalladas y súper articuladas la verdad es una es una marca que me encanta y no nada más hace de este de dragon ball hace de muchas otras figuras también se especializa mucho en lo que es star wars y muchas otras más tienen una gran variedad de colecciones se las recomiendo altamente y bueno amigos pues ya vimos a detalle lo que fue la cajita ya les mostré cada parte pues vamos a sacarla si con calma y hacer el unboxing que tanto queremos y que es lo que nos gusta sacar aquí las piezas coleccionables y pues ya no ya no van a ser coleccionables ahora no se si vieron este capítulo de los simpson donde dice que ya se pierde y ya no es coleccionable verdad si lo recuerdan la guerra de las galaxias la amenaza del fantasma y los sacaste de su empaque original pero bueno amigos pues vamos a sacarla de su cajita y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno amigos, pues aquí tenemos ya, sacamos de su cajita, estas pues vienen dos piezas, si, vienen aquí en estas bien protegidas, lo que son como que parte de la capa, ahí te la vamos a también a sacar, aquí están, miren, es parte de la capa, si, a ver, acá se las muestro, si esta es como parte de la capa, también aquí viene bien protegida, lo que es esta, este, con este otro papel, con este otro plástico, a ver, viene aquí en la parte de Majin Buu, ya les les mostré, y vamos a ponerle por acá, y acá vienen también bien protegidos, lo que es el Majin Buu, veanlo, está gigantesco, está genial, aquí tenemos al Majin Buu, amigos, ya lo tenemos. Bueno amigos, pues ahí está, ahí está Majin Buu, ahora sí, miren, aquí se las muevo, mostrar bien, no se cae nada, porque pues viene con los plásticos, con los plásticos, ahí está, ahí viene con sus botitas, vamos a sacarla. Ok amigos, pues vamos a quitarle el plástiquito. Igual amigos, pues aquí lo tenemos, ya le quitamos el plástiquito, y nos da un olor, un olor a Majin Buu. Pues la verdad huele muy rico, huele pues. Tiene un olor, tiene un olor como a la fábrica donde fue ensamblado. No huele, no huele exactamente a plástico, huele como al día que lo ensamblaron. Pero bueno, vamos a sacar este por acá. Y aquí, y aquí lo tenemos amigos, aquí está Majin Buu. Aquí está, miren, 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 aquí trae una, dos, tres, cuatro manitas, trae una carita aquí, sí, y trae un chocolatito. Y aquí trae otra cara más, o sea que vienen tres cabezas, ay, ya se me cayó una. Así que vienen tres cabezas intercambiables y pues cuatro y dos serían seis manos intercambiables. Verán, a ver, vamos, vamos a sacarlo con calma, a ver, vamos a sacar. Es hora de sacarlo. Aquí vienen amigos, aquí viene saliendo, aquí viene saliendo Majin Buu, aquí lo estamos agarrando aquí. Aquí viene saliendo, miren, 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 aquí está Majin Buu, aquí está. Sí, vamos a dejar esto por este lado para mostrárselos. Aquí está Majin Buu, miren, esto es Majin Buu amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Te comeré, 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 te comeré. Bueno, basta de juegos. Aquí está el Majin Buu, miren, miren, tiene sus piernitas, la verdad, bien delgaditas. Sus bracitos, está increíblemente detallado, véanlo, chéquenlo, chéquenlo. Está increíblemente detalladito. Ahorita se la voy a mostrar a detalle. Ya saben, como siempre, vamos a verlo más de cerca y le voy a hacer los cambios de las manitas y las caritas. Pero, en este momento les puedo decir que, wow, la verdad me encantó, me fascinó. A ver, vamos a sacar aquí, aquí tengo a Goku. Vamos a ponerlo aquí, a ver, vamos a ver si se para aquí el Majin Buu. Pues creo que batalla un poco para, batalla, como que sí batalla un poco para pararse. A veces no, a veces no se me cae ahí. Déjenme, voy a agarrar, acá tengo a Goku, lo voy a, para ponérselo a su lado. Aquí está Goku Awakenin, Awakenin. Aquí está el de la pelea contra Freezer. Bueno, aquí están los dos piezas, miren. Más o menos para que vean el tamaño, cómo se ve Goku, cómo se ve Benji Buu. Yo creo que sí se parece bastante al de la serie. La verdad, sí, este, le da un, este, un parecido bastante en cuanto a los tamaños, ¿sí? A ver, vamos, vean ese pedacito y ustedes digan la diferencia. Vamos a verlo. ¡Oh! 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 Bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿Sí les parece que es el tamaño adecuado en base al de la caricatura o no? Bueno, ya ustedes son, ustedes serán los jueces allá. A mí, la verdad, sí me gusta, me gusta. También no puede ser algún gigantesco, pero también debe ser algo escala verdad también también pues aquí están aquí están los dos aquí están los dos pero vamos a seguir revisando me encantó aunque aquí está aquí está más llevo amigos y aquí lo que traemos extra pues traemos este déjenme les muestro esta otra cabecita vamos a sacarla aquí está esta otra cabeza como que viene enojado bien la que viene como enojadito ahorita se la vamos a poner al mando tiene como que más molesto sería así es una cosa así como de odio y esta otra carita que viene acá donde está sacando la lengüita aquí están bien que está esta otra cara ahí está el mando sacando la lengüita y esta pieza que me encantó que es la barra de chocolate que le encanta mayen bus todo el tiempo estar comiendo chocolate pero bueno pues de entrada las botas excelentes me encantó el color está muy bien lo que es este la el pantalón está se ve bien se viven a bombachado se viven si la m de mayo está genial el color rosa del cuerpo ese me fascinó está bien detallado lo que es el color rosa así y aquí tenemos lo que son este los agujeritos tanto en la cabeza como en los brazos ahí los podemos ver los agujeritos y veamos a ver las articulaciones tenemos que hay movimiento en la cabeza hay movimiento aquí en la cabeza hay algo de movimiento están muy bien ok los brazos ok tiene tiene un valjo en aquí un valor doble para que haga ese ese juego como mucho ya lo traen ese valjo en sí también tiene que un muy veamos que veo que tiene movimiento también en el brazo sí y también hay flexión y pues el puño hay flexión en el brazo y también aquí el puño también tiene algo de movimiento y igual el otro brazo pues también tenemos este movimiento aquí el brazo se mueve completamente también tenemos un valjo en ahí lo pueden ver cómo sale el valjo en sí doble para que tenga más alcance el brazo si lo que es la cintura se mueve también hacia los lados un poquito tiene un poquito de movimiento hacia los lados no mucho tiene muy poco movimiento si hacia enfrente veamos hacia atrás hacia enfrente de atrás vamos a quitarle este plastiquito el platiquito así de que ya es una figura original nuevecita es que bonito es que quitarle este plástico la verdad y de aquí se lo estoy sacando junto con ustedes este este momento especial donde le estoy quitando este plastiquito ya vamos a sacárselo ya para que no estorbe ahí está amigos ahí está el plastiquito ya se lo quitamos también tiene otros plastiquitos aquí en los brazos va uno y acá está el otro plastiquito vamos a quitárselo ya ahora sí ya le quitamos todos los plastiquines bueno como les decía tiene aquí movimiento hacia enfrente hacia atrás mira miren si lo haces todo hacia atrás sale un pequeño color rosa un poquito más destallante es un buen dato es un buen detalle a como queriendo le damos una sombrita y bueno si es que lo hicieron para eso tal vez a veces si le dejaron el color de fondo ok tenemos que va para enfrente la cabeza tiene un pequeño movimiento miren nada más muy pequeño sube poquito y baja muy poquito supongamos que quiere ver hacia arriba así lo pondríamos todo esto es todo lo que hace atrás bien y la cabeza así se así se vería nada más bueno algo es algo no y si quiere ver hacia abajo ahí lo ponemos hacia abajo es así la cabeza sería toda la vuelta completa ese no hay ningún problema sí y bueno las piernitas las piernas tenemos que tiene pues si la verdad tiene un poco movimiento pero si tiene lo puedes flexionar bien es casi los 80 casi todo el ángulo completo y la otra igual la puedes flexionar para que haga ese movimiento y hacia enfrente también y hacia atrás pues ahí le queda un poco hacia atrás porque pega aquí con esta parte del pantalón bomba chido pero bueno ahí sigue para hacer unas cuantas poses y lo que son las piernitas tenemos este un poco de movimiento aquí en esta parte de aquí tenemos un poco de movimiento y como siempre tenemos flexión en la parte delantera siempre hay una pequeña flexión en la parte delantera no está bien ahí está flexionado y la rodillita a ida a ida ahí hace el girito de la rodilla no para que haga el súper golpe o como que estuviera volando o como supongamos que lo ponemos así como que va a dar un golpe no bueno amigos pues esos son esos son este todos los puntos de articulación que tenemos podemos hacer bastantes poses tiene muy buenos colores y y pues vamos les voy a poner en la otra le voy a poner ahora todas las caritas y este las otras manos sí para que lo vayan viendo y bueno amigos también tenemos lo que son las capas vamos a sacar desde aquí vamos a carlos con cuidado para mostrar hacerlas yo se los vamos a poner también si está fuera está aquí estamos sacando aquí tenemos y aquí tenemos las capas vienen vienen en tres secciones y para hacer los movimientos vean aquí está otra capita y la otra capita vamos a ponérselas aquí podemos ver que está aquí un este una pequeña pieza donde vamos a insertar en la parte de atrás de majin boom vamos a colocar ok amigos pues aquí ya se la puse aquí está bien aquí ya se la coloque aquí tiene una unos agujeritos donde según cada una de las piezas se fue colocada y se alcanzan a ver ok pues está bien miren ahí está la capa mueve se puede mover hacia los lados y la puedes abrir y así como si estuviera la capa volando supongamos que viene así volando queda bien queda bien queda bien queda bien la capa y aquí tenemos ya con su capita vean la vela que está con su capita y vamos a ver este lo que es este las tomas con la cabecita a ver aquí está una apareciendo una cabecita y no pueden ver ver si no la alí es esto es la que les dije que tienen la lengüita de fuera y pueden ver los suyos y tos a detalle de cada uno de los agujeritos miren la entonces los vamos a colocar de genes enseñó aquí la parte de las orejitas y la parte de atrás ahí tienen todos los agujeritos vamos a colocarlo por aquí y acá tenemos la otra cara que está enojado vieron ese es el Majin Buu molesto enojado, ahí está igual con todos sus agujeritos sus orejitas ahí está molesto viendo esa cara como de enajenado esa es de las cabecitas que traemos enojado la lengüita bueno, vamos a colocarla por aquí también tenemos esta mano que está así como que está apuntando véanla el guante se ve súper genial así igualitos a los guantes que se veían en la caricatura ok, ahí está apuntando que vamos a ponerla por este lado y tenemos y aquí tenemos la otra mano que también tiene el mismo guante pero es de la otra mano igual misma posición apuntando también apuntando o agarrando algo así así se puede ver ahí está vamos a colocarla igual de esta manera y tenemos estas otras manos esta sí está como ahora sí como que agarrando algo esta sí tiene así la mano como que sí quiere agarrar algo o las tiene así como que abiertas un poco las manos ya no apuntando verdad yo creo que estos son para agarrar el chocolate tal vez esta se la vamos a poner ahí para que esté agarrando el chocolatito vamos a colocarla de igual manera tenemos esta otra mano igual es la otra mano del otro lado y también está en la misma posición como que está agarrando también digo que es para el chocolatito para que lo agarre y que lo agarre bien ahí está la manita ahí se queda y por último amigos aquí tenemos al chocolate a la barra de chocolate veanla veanla vean qué detalle tiene ahí está la barrita está bien detallada sí esa es la barrita de chocolate que se va a comer el Magic Mbuff ahorita en este momento vamos a ponérsela por ahí y aquí están amigos todas las piezas ahí les pueden ver las caras las manitas y el chocolatito ahí está el famoso Majin Bu ahí lo están viendo está increíble la verdad la capa esa capa que la puedes poner hacia arriba hacia los lados un poco las piernitas vean los detalles sí de cada parte de el Majin Mbuff y bueno amigos ahí lo podemos ver cómo está ya le cambié las manos para que agarre su chocolatito ahí lo está agarrando sí ahí está agarrando lo que es su chocolatito nomás le cambié en esta posición nomás le cambié las manos y le puse el chocolatito ahí lo pueden ver la detalle cómo está agarrando ahí su chocolatito igual amigos aquí tenemos la otra cabecita ya cambiamos otra cabeza le pusimos estas manitas sí donde está aquí como que haciendo una cara así como de que lero 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 yo lo tengo yo te gané yo tengo mi juguete yo tengo mi chocolate sacando la lengüita con esas manitas sí que es la posición en la que venía aquí en la caja véanla está muy sencilla de hacer de hecho quitar las manos y la cabeza son súper fáciles vienen súper acoplable y vean vean esos detalles esos detalles miren miren cómo se ve cómo se va viendo increíble la verdad increíble cada pieza de esta gran figura de Majin Mbuff está fabulosa ahí está tenemos al Majin Mbuff enojado vean vean está increíble cómo está molesto ahí le pusimos otra vez de los dos puñitos como que se está agarrando la cintura y está molesto por algo que le hicieron porque le quitaron su chocolate ahí está enojado veanlo está fabuloso y molesto pues esas son las manos y las cabezas intercambiables junto con el chocolate que le pueden dejar aquí al famoso Majin Mbuff y para hacer todas esas poses increíbles que ustedes quieran yo en lo particular voy a dejar la del chocolatito esa es la que me gustó voy a dejar la del chocolate para tenerla ahí en mi repisa junto con mis otras SH Figures de Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos pues ya checamos a detalle cada una de las piezas de esta gran figura y también ya ahí les puse las manitas las caritas las posiciones y les puse algunas rápidamente ya si ustedes la llegan a conseguir la llegan a comprar o ya la tienen casita pues ya saben que la pueden disfrutar y hacer de las poses que a ustedes más les guste y bueno amigos pues esta pieza está increíble la verdad me encantó me fascinó tienen que conseguirla está altamente recomendada y bueno amigos pues hemos llegado al final de este video y pues no olviden suscribirse al canal activar la campanita y dejarme su like recuerden este es el canal de su amigo Shadowman64 y espero pronto verlos otro viernes más para revisar más figuras increíbles de otras marcas otras colecciones que también por ahí juntamos o también de SH Figures y más figuras de Dragon Ball Z y recuerden amigos que aquí abajo están apareciendo la red social del twitter para que se suscriban a esa red social y nos den retuitear a todas las noticias y todo lo que estamos subiendo aquí del canal para que nos sigan apoyando y más si ya son parte de esta gran legión de coleccionistas así también les dejo lo que es el Instagram que ahí está también apareciendo ese es un poco más personal pero también ahí los agregamos para que sean parte de esta gran familia y los veo en otro viernes para ver si tenemos otro gran unboxing a ver por ahí tenemos unas cajas pendientes con más figuras coleccionables hoy también tenemos algunas figuras que por ahí queremos abrir también para verlas aquí con ustedes con calma y verla a detalle como lo hicimos con esta figura de esta gran figura de Kajin Bu así que cuídense y nos vemos en otro vídeo hasta luego ok listos empezamos hola que tal a todos antes de empezar no olviden suscribirse a las redes sociales ahí les dejo lo que es el facebook a las redes sociales hola que tal amigos este viernes este viernes tenemos una figura más hoy no es una figura porque porque así 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 dicen los no sé si viernes ese capítulo no no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!